...luyendo a ustedes, que vamos a hacer un trabajo para que el presidente Julián Binader saque un 70%. Cuando yo decía a un marcito, una gente decía que ya tengo un parojo. Pero hay que darles gracias a Dios que tenemos aquí un hombre joven que todo el mundo aquí lo conoce. Una persona que está recogiendo todo el país, trabajando, orientando a todos los compañeros del PSM y a la comunidad de completa, miembros del comité ejecutivo de nuestro partido. Y hoy nos comprase presentar a Roberto Salcedo Ángel, a Roberto Ángel Salcedo, que está aquí con todos ustedes para darles una salud. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?